La figura histórica del Partido Colorado, José Valle de Ordóñez, y esta disputa por el uso de su imagen, y ver cuál será la respuesta de la Corte Electoral. Y vamos a retomar este tema, y vamos a hablarlo con el diputado del Partido Colorado, Adrián Peña, buenos días, gracias por acompañarnos, Adrián. Buenos días, sí, gracias por la invitación. Además, exsecretario general del Partido, así que... Fui hasta diciembre, después me dijeron... Sí, 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 sí. Bueno, mañana colorada, por suerte, es una cosa positiva. O casi colorada, vallista por lo menos. Bueno, vallista parece que seguro. Seguro. Aunque, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre lo que dice Fernando Amado? Que no hay vallismo de este valle del que estamos hablando en el Partido Colorado hoy por hoy. Bueno, obviamente no lo comparto, yo creo que la discusión que los televidentes vieron queda laudada por sí sola, o sea, no hay argumentos en defensa de lo que Fernando está presentando. Digo, el vallismo surge en el Partido Colorado, Valle y Ordóñez surgen en el Partido Colorado, no de casualidad, el tronco filosófico del vallismo es liberal, y por eso surge en el Partido de la Libertad, que es el Partido Colorado. Luego, Valle y Ordóñez, influenciado por Arendt, que a su vez era discípulo de Krauss, y este de Kant, genera una línea de, digamos, de intersección entre el liberalismo tradicional, que estaba impuesto en todo el mundo, y la necesidad de que el Estado comience a generar determinadas condiciones e intervenir para que los individuos se desarrollen en sociedad. Y se aplica aquí en el Uruguay, a principios del siglo XX, un modelo que es realmente novedoso en el mundo, y que ha sido referencia, no solo en el Uruguay, sino en el mundo. En aquel momento, el presidente Roosevelt vino al Uruguay a ver cómo se desarrollaba ese modelo que no restringía libertades y que generaba desarrollo social. Por tanto, está claro que no solo ha trascendido a los partidos políticos la figura de Valle y Ordóñez, sino que también ha trascendido hasta el Uruguay. Pero es una figura identificada notoriamente con el Partido de Colorado. Desde su fundador a la fecha es la figura más importante del Partido de Colorado. Bien, Adrián. Y no se sustenta en ningún caso lo que Fernando plantea. Porque, bueno, ¿dónde estaba Valle? Hasta hace un año estaba en el Partido de Colorado. Después tuvo la alternativa. Ahora está en el Frente Amplio. O sea, ese es el camino errático políticamente que Fernando ha tomado. Acá ustedes tienen... Pero quienes se van del Partido de Colorado no dejan de ser vallistas. No dejó de ser vallistas Salvar Rovallo, Hugo Batalla, Selmar Michelini. Seguramente amados. También se fueron los votos, ¿no? No, no, no está bien. No, digo, para más en tu sentido, ¿no? Pero no dejaron de ser. También se fueron votos del Partido de Colorado. Vallistas puede haber en muchos lugares. También en el Frente Amplio. No solo como candidatos, sino sobre todo como votantes. Pero el vallismo está en el Partido de Colorado. ¿Por qué? Porque esto se define ideológicamente y políticamente. El Frente Amplio no es una fuerza política liberal. El Frente Amplio... Menos el Frente Amplio de hoy. No se identifica en ningún aspecto con los principios que defendió Valle y Ordóñez. Fundamentalmente es lo que tiene que ver con la libertad. Fundamentalmente es lo que tiene que ver con las garantías, con los derechos humanos, con la defensa de esas libertades individuales. Perdóname, voy a acotar una cosa, Adrián. Y el ejemplo más claro es lo que pasa con Venezuela. Ningún vallista puede estar en una fuerza política que no condena la dictadura de Venezuela. Eso es muy claro, es sintomático. Hay gente de Frente Amplio que sí la condenan. A algunos. El Frente Amplio, el vallismo siempre fue, además de humanista, fue internacionalista. Y estas banderas, las que tienen que ver con la lucha por la democracia, por la defensa de esos derechos, ha trascendido al propio Uruguay. Entonces recién se hablaba de Baltasar Brum. Por ejemplo, Tomás Berreta, que fue alguien que trabajó junto y peleó por Valle y Ordóñez, cuando era tropero, juntaba monedas para viajar a Chile a pelear para defender la presidencia de Balmaceda, que había sido golpeado por una dictadura. Es decir, esos principios del vallismo trascienden incluso la propia frontera del Uruguay. El vallismo no está ni va a estar nunca en el Frente Amplio. Y le digo, y ya aprovecho por esta discusión que viene a cuento, hoy, a las 19 horas, en la sede de nuestra, Depositos, Depositos, en Benito Blanco y Julio César, habrá una disertación del diputado Ope Pasquet que dice dónde está el vallismo. Este tema nos interesa mucho a nosotros, los colorados, desde ese punto de vista. Adrián, justo con esto te quería contar una cosita porque... Solo para redondearlo de Fernando, yo creo que arrogarse la representación del vallismo está fuera de lugar y sobre todo en este momento. Me parece que además el peor error que cometió Fernando es no dar la pelea. Él decía recién que perdió la lucha. No, no. Él no dio la lucha. Él no dio la lucha. Yo comparto muchas cosas con él y tengo una gran relación personal, recién lo comentaba porque lo considero un buen tipo. Tenemos estas diferencias políticas. Y aprovecho para saludarlo por el cumpleaños. Él no dio la pelea. Nadie creía que nosotros le podíamos ganar a Sanguinetti. Nadie. Y nosotros creíamos que ese vallismo rotulado como vallismo no era exactamente el vallismo... No representaba exactamente el vallismo primigenio. Pero creíamos que había que dar la batalla y que había que ganar esa interna. Y Fernando, ¿qué hizo? Se fue. No dio la pelea. Él no perdió. Él no se presentó. Y ese fue el principal error. Igual mirá, fuera raro, ¿no? Porque Ciudadanos le ganan a vallistas y vos decís ganó el vallismo. Es complejo, ¿no? Porque no pasa por un tema de nombres. No, ya sé, ya sé. Digo que es complicado. Pasa por... Porque estas cosas se demuestran haciendo, se demuestran andando. Se demuestra por cómo se posiciona uno y qué es lo que uno propone. No es decir yo soy de Valle, yo soy... Bueno, a los ideales de Valle, ¿no? Y un poco lo que... Retomando lo que decía Fernando, hay que ver qué haría ahora José Valle de Ordóñez y hoy el observador justamente propone dónde está el vallismo del siglo XXI y toman cuenta tres historiadores. Y por ejemplo, Adolfo Garcé dice la coalición de izquierda está jugando exactamente el mismo papel que el vallismo hace 100 años. Carlos de Massi considera que el Frente Amplio se transformó en un refugio del viejo vallismo al levantar las banderas de la justicia social y fueron dejadas de lado por los colorados. Aldo Marquesi también dijo que en términos históricos el vallismo fue un movimiento que estuvo marcado por el reformismo social, el estatismo, la cercanía con el movimiento sindical, la defensa de los trabajadores urbanos. Dice, por lo que teniendo en cuenta en estos aspectos, en este siglo la fuerza política que tiene más sintonía es el Frente Amplio, Adrián Marquesi. Son opiniones. Hay una realidad. Perdón, Adrián, que te interrumpo. Son opiniones que de alguna manera también fueron constatadas por la realidad. Y estamos de acuerdo. Porque la última etapa del Partido Colorado es la etapa más liberal y no más, si se quiere, liberal, socialdemócrata por agregarle una pata. Y no es progresista. Claro, que es en definitiva como se puede definir a José Valle Ordóñez. Fue la de Jorge Valle y encima vino la crisis. Entonces, ahí, el Frente Amplio recogió en su visión reformista a través del Estado y utilizando el Estado como escudo de los débiles para citar al propio José Valle Ordóñez, recogió esas banderas y recogió los votos. Los votos los recogió. Entonces, en realidad, más de estar esta lucha... Los votos que perdió el Partido Colorado, además, ¿no? Más allá de las opiniones, estas opiniones analizan una realidad que me parece que muchos pueden compartir, ¿no? Y la comparto yo. Es decir, el partido se fue hacia un lugar donde no fue donde históricamente estuvo. Ahora, desde un tiempo a esta parte, el partido ha vuelto a posicionarse en ese lugar. Hoy, nuestra propuesta, nuestro candidato es visto como un candidato de centro. Y eso no es... Si la gente te ve ahí, es porque estás ahí y tiene que ver con lo que estás proponiendo y dónde te estás parando en cuanto a lo que estás proyectando para el Uruguay de los próximos 30 años. Así es como se define. Nosotros creemos que estamos haciendo vallismo de la mejor manera que es proponiendo, ¿verdad? Para los próximos tiempos, los próximos 30 años del Uruguay, en clave moderna, en clave de actualidad. Nosotros no podemos repetir lo que Valle de Ordóñez hizo a principios del siglo XX. Lo que nosotros estamos proponiendo es volver a un país donde la fractura social por lo menos comience a reducirse y donde los individuos tengan oportunidades. Para eso proponemos una serie y una batería de acciones concretas. Y son esas baterías y esas propuestas y ese nuestro discurso lo que nos está posicionando en ese lugar. No es otra cosa, es lo que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo hoy como partido. Hoy hay una mayoría clara dentro del partido de Colorado, el líder es Ernesto Talvi, y lo que estamos presentando y lo que estamos presentando es esto. Y la gente lo siente de centro, lo siente como una propuesta vallista, por tanto lo es, es así como se define esto. Que en algún tiempo el partido se fue más hacia la derecha, que en algún tiempo nosotros nos alejamos de ese electorado, es una constatación de la realidad, basta ver los números, pero el proceso es otro. Bien. Luego, más allá de los, y esto es solo un complemento, más allá de lo que Jorge Valle fue en su momento y cómo se autodefinía de lo que fueron sus propuestas, el gobierno, el gobierno de Jorge Valle es un gobierno con una fuerte presencia del Estado. Es un gobierno donde el Estado hubo que tomar un montón de decisiones y donde intervino y reforzó su presencia en un montón de ámbitos en el medio de aquel gobierno tan complicado. O sea, no fue un gobierno con un Estado presidente. Las circunstancias no lo ayudaron, ¿no? Habrán sido las circunstancias, pero son los hechos históricos también. Una última pregunta antes. Ustedes ya entienden, a ver, el candidato a vicepresidente del Partido Colorado, Robert Silva, viene siendo cuestionado sobre todo desde algún sector del MPP a través del senador Charles Carrera. ¿Por qué? Porque, bueno, él formó parte de la UCEA, entre regulador de la energía y el agua, durante un periodo de tiempo donde a la vez también trabajaba para Teima, para la constructora Teima, que no era precisamente una empresa que estuviera regulada por la UCEA, pero sí era contratada por empresas que eran reguladas por la UCEA. Y entonces hay toda una discusión en torno al código de ética que tiene la UCEA y si de alguna manera Robert Silva, al estar y tener un cargo bastante importante, él fue secretario general de la UCEA y firmaba muchas de las resoluciones que terminaban regulando empresas que contrataban con Teima, de alguna manera no ingresaba en el plano del conflicto de interés en el sentido de que, en definitiva, algunas de las decisiones que tomaban por vía indirecta podía afectar otro interés suyo que era el de la representación de Teima. Esta discusión está planteada ahora en términos políticos porque la JUTEP, que es el órgano competente para dirimir si hubo falta de ética o no, no lo puede hacer por una cuestión legal, porque se vencieron los plazos para establecer una denuncia. Ayer en Fácil de Viarse del programa de radio entrevistamos al expresidente de la UCEA en el periodo pasado, Daniel Grave, y él dijo lo siguiente, que un funcionario de una reguladora, en este caso la UCEA, con un cargo importante como el de secretario general, esté saliendo de la reguladora para entrar en una empresa importante que trabaja para un regulado, Teima trabajó para UTE, Teima trabajó para Montevideo Gas, Teima trabajó para OCE, esté entrando a trabajar para un regulado, para alguien que contrata con un regulado, no es menor, tiene un componente ético fuerte y creo que es un poco lo que se cuestiona y yo comparto, creo sí que violó el código ética. ¿Qué opinión te merece la opinión de Daniel Grave? Creo que el expresidente de la UCEA se suma a la campaña de desprestigio que se inició contra Robert Silva. En tu parte inicial queda claro algo que no está claro para el común de lo que se ha informado últimamente y es que en ningún caso la UCEA controló la empresa Teima, en ningún caso. Ninguna regulación, ninguna resolución tiene que ver con Teima. Ninguna. Ninguna. Que eso fue con lo primero que saliera. Hoy eso queda claro, en ningún caso la UCEA controló o estaba dentro de su ámbito de regulación a la empresa Teima. Punto. No existe incompatibilidad alguna entre la tarea que desarrolló Robert Silva y la UCEA. No hay una sola resolución siquiera, ni lateralmente ni oblicuamente. ¿Verdad? Ahora se dice, se dice, esto lo escuché ayer, que quizás si la empresa en la que trabajaba era contratada por el organismo controlado, tampoco estaba bien. Eso no existe, no hay ninguna forma de controlar a todas las empresas que están contratando con un controlado. Y no es competencia de la UCEA, entonces, ¿cuál podría ser la violación desde el punto de vista ético? No existe, no es competencia de la UCEA controlar a ningún contratado por un controlado, valga todo este entrevero. Sí, sí, se entiende. Entonces digo, basta, basta con esto, porque ¿hasta dónde quieren llegar? Acá hay un tema humano detrás de esto. Robert Silva es una persona intachable, por eso lo fuimos a buscar, por eso le dijimos, Robert, dejá lo que estás haciendo aquí y jugate por este proyecto que vale la pena para cambiar el rumbo del país. Robert vino del interior, hizo su carrera en Montevideo, es un ejemplo de meritocracia, un tipo que llegó a los lugares donde está gracias a su esfuerzo. Él, la UCEA, compitió con 99 para ganarse el cargo y ahora lo quieren manchar porque está en campaña política y a mí me duele, me duele como persona porque Robert Silva, además del candidato vicepresidente del partido de Colorado, es padre, es hermano, es amigo y lo está pasando mal porque lo están ensuciando cuando el mayor capital que tiene Robert Silva es un hombre y esto lo pueden comprobar en cada lugar por lo que pasó Robert Silva. Miren, el día que nosotros anunciamos que Robert iba a ser el candidato vicepresidente, él presentó renuncia en el Codicén. Tuvimos que atrasar dos horas la conferencia de prensa porque todos los miembros del Codicén dedicaron mucho tiempo a elogiar la figura de Robert Silva aún en la discrepancia. Entonces, ¿sabés qué creo yo? Metete con lo que plantea Robert Silva, metete si no estás de acuerdo con lo que plantea la educación. Vamos por las ideas, pero no llevemos la campaña al plano personal, al desprestigio personal, agarrado de la nada, de la 0,0 nada. ¿Qué nos está moviendo? A ti no te hace ruido entonces claramente esto de que trabaje para una empresa Teima que contrataba con muchos regulados. Por supuesto que no, por supuesto que no, porque ¿cuántas empresas se habrán contratado con la UTE? ¿Cuántas empresas se habrán contratado con la UTE? Bueno, pero en este caso él era secretario general. Y era para hacer obras importantes en la grupo. Está bien, pero además, además, hay más cosas todavía porque la función del secretario general no es en toma de decisiones. Además, yo digo cada vez que uno explica más como que va perdiendo tiempo y se va metiendo más en el tema, pero tampoco, jamás podría haber decidido en caso de haber estado algo Robert Silva porque la función del secretario general es otra. No influía en ninguna decisión que haya beneficiado Teima. No tiene forma. Las decisiones las toman los que integran los lectores y con la información técnica. Pero además, Robert Silva era asesor en el área de recursos humanos. En Teima. Bueno, a eso dije, bueno, lo contrato para que me haga el mandado allá. Eso podría ser... Porque es su formación académica además, porque Robert además de ser abogado, además de haberse titulado como profesor, además tiene posgrado en gestión de recursos humanos. Es un gran negociador. Greif estuvo en el directorio por lo pronto cuando estaba Robert Silva, creo, y en ese momento no le llamó la atención. No, le llamó la atención ahora que Robert Silva es un candidatazo y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer una campaña doble porque tenemos a Talvi por un lado y a Robert Silva por el otro y el Frente Amplio esconde a su candidata vicepresidente y no la vemos en ningún lado. Entonces nosotros tenemos un gran candidato a la vice y aparece todo esto. Es lamentable porque son de las cosas que no podrían pasar en política. Yo creo que la lucha en esto es por ideas, por conceptos, por propuestas, sino meterse con las personas y menos de este modo. Menos de este modo, no hay ningún argumento. Adrián Peña, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Buenas jornadas.